¿Qué tal suscriptores? ¿Cómo están amigos míos? Miren los que tengo aquí por fin Tengo el primer episodio de esta De Space 3 Así que Nada, bacán Emocionado de empezar esta wea La está esperando hace rato Ya así que Vamos a empezar la campaña completamente cooperativa Aquí con Bastian Troll Con Bastianich Hola ¿Cómo están? Aquí hacemos campaña con APB Bueno, siempre aparecen los videos Así que antes de empezar vamos a enviar los videos Bueno, los videos Los saludos que señale en el Facebook de ayer Los que pidieron Así que el primero que pido saludo fue para el Diego Animecica Benjamín Fernández Huerta Franco No será Franco Huerta la buena Para Narusec Para Miguel Ángel Campo Allende Para mí también No, no que Para Christian Garay También pido un saludo a Sebastián Ramos El socio siempre comparte un... Siempre comparte todos mis links Así que bacán Aprende Ander Juan Comparte todos los links Así que comparte este link también por Facebook Para Alan Vargas Plaza Para Ander Riffo Aguilar alias Chirriao Y Fernando Lomas Lucas Help Martín José Conche... No, Concha de Otan No, Concha de Otan Gustavo Alberto Cayo Y para mi socio Marvale Que lo vamos a ver en... En el gameplay cooperativo de Alien Colonel Marines Así que Navo ¿Empezamos, Navo? Empezamos Ok Pulsa... ¿Qué? ¿Qué pulsa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pulsa? El nervioso Ah Ya vos, con todo... Su doctor habla Calmodo Sin la intro Hay que... Hay que ver... Hay que ver la intro La evangelia Yh... Hay que ver... Hum... Ismaj... No se puede ver... No es tal cosa Es... Que van... Que van... Estos son los ojos... Que van... Ya los vi... No es tal cosa No es tal cosa Lo es tal cosa Oscarga más... El Gravono ¡Eso es inútil! Alfa 9, aquí Whisky 250. Alfa 9, aquí Whisky 250. ¿Serrano me recibe? Tim, gracias a Dios, ¿lo has encontrado? ¿Encontrarlo? Doctor, ni siquiera sé bien qué buscamos. Es la referencia que te he enviado. No puedo decirte más. Venga, tú pronto. ¿Me oyes? Dime que llegar aquí o todo un poco de estilo. ¡Mierda! ¿Seguir la referencia? Llevamos tres horas haciéndolo y no hemos encontrado nada. ¿Qué es cabrón? ¡Jajaja! 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 ¡Rubando botones! ¡Sobtacular! ¡Este! Aquí me enseña cuando tenemos que ir. ¡Jajaja! 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 ¡Cofman! ¡No somos soldados experimentados! ¡Dios! ¡Y no sabes ni sostener el rifle! Ese eres tú. Te he perdido, tío. Te he perdido. Ah, 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 ¿está tomando a Tanex? No tengo nada de bala, tu cabrón. Oh, no. ¡Joder! Te he pulsado el chip para correr. ¿Qué es eso? ¡Doctor, lo encontramos! Bien. ¿Puedes entrar? ¡Está todo sellado! ¡Echa un vistazo! ¡Habrá algún modo! ¡Ah! ¡Genial! ¡Balas! Podremos matarlos entre nosotros antes de morir congelados. Si disparamos, entraremos. Recarga. Sí. Sí. Tengo 20, ¿cuándo tení? También 20. Por el tercer rojo. ¡Oh, fuck! Sí, mira. ¡Es muy grande! ¡Fraga! ¡Aquí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Es muy grande! ¡Ahí va! Mira si lo muerto Te siento por No se ve Uy vienes Uy vienes Uy vienes Uy vienes ¿Vos tiene agarre tu munición? No Ah? Si si ya la agarre Si Si porque la veo yo todavía Me tiro pelón Aaaaaah Aaaaah Aaaaaah 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 Bueno p*** Que chocolate, wey Mira, cabrón Se lo llevaron por aquí, varios Está ahí del otro lado Corre, corre, corre El otro es tuyo Si ¿Dónde estás? Hola doctores El otro es la llave para salvarlo todo Reunámonos en el estilo y no pares por nadie En la izquierda ¿Puedo disparar? ¿Puedo ir a moverte? Si, si, si No tenía ni idea que podía girar weón Estaba quietecito weón Estaba rodando para todos lados Tiene una cara de campesino Si, ahorita tiene una cara de guaso No, 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 no No, 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 no No tiene que ver cabrón Buenos y jóvenes soldados, todos ellos General Mahad, señor Y el doctor Serrano Tiene una trampa El Serrano, el eterno optimista Me dijo que debía llevar esto a la ciudad Que aún podíamos detenerlo, señor Aún hay tiempo Perdimos el control Y ahora por amor a la tierra Y las colonias soberanas Debemos hacer lo correcto Amas el planeta tierra A tu madre A tu madre Si, 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 señor Claro Muy bien Me alegra ver eso Se murió Mi bomba está ahí Ok, me encuentro con los tres créditos ¿Qué estáis viendo ahora? ¿Qué secuencia? Al viejo Se puso como una bomba Ahora está Saludando la bandera Uy, ¿también se mató? Ahora se me va a matar Y se me mató Se escucha, güya Mi nuestra Mi nuestra ¿Qué es esa güya? Ok Ok Hermanos y hermanas La era del hombre Se acaba Yo siento yo más tarde Un poquito No pasó en el tiempo No pasó en el tiempo Tú Cuídate Vale Nadie lo mandó Pa' estar ¿Eres Isaac Clarke? Suéltame, joder Responde Es él ¿Quién es Isaac? Levántalo Vamos No tengo mucho tiempo Así que seré breve Tengo entendido que eres una especie de experto en efigies Creaste una Yo no hice una mierda Vuestro gobierno me obligó Y destruiste dos Y por eso estamos aquí Tenemos un trabajo para ti Construir una tercera No He acabado con eso Buscaos a otro Para vuestra misión Suicida Lo hicimos Y antes de perder el contacto con ella Dijo que te buscásemos ¿Eli? ¿Dónde está? ¿Qué le habéis hecho? ¿Dónde está? ¿Qué? Los uniólogos están en la esplanada interior Imposible pararnos Capitán Se nos acaba el tiempo Está sola ante el peligro Y no puedo ayudarla Si tú no me ayudas a mí Siempre por una mujer Vale Vale Venga vamos Empezamos ahora A jugar con Isaac ¿Dónde estáis tú? Estoy en otro lado La dura Si El chalito Ah ahí está Estaba afuera Hola Hola buena Tengo tu super máscara Luego rulo ¿Tú eres el güeyón que? Mensaje 33 O sea hay que ir al baño Identidad Apartamentos de la tierra Mensaje para los residentes del apartamento Esto ya fue El pago del alquiler sigue pendiente Este es el último aviso Si dentro de tres días no se ha abonado Ah ¿Cómo? Vale Vale Ya he accedido a ayudarte ¿Dónde está Eli? ¿Cuánto lleva desaparecida? Cierra el pico y ven hasta aquí Ya hablaremos luego Este no es el dor de bolsillo Hermano y hermano Ve ¿Quién diablos sois? El último batallón del gobierno de la tierra Capitán Robert Norton Eres el sargento John Carver Hola El último batallón ¿Qué significa? El último es el último genio No quedan más Te parecía Iron Man O la máquina de guerra No quedan más ¡El transporte! ¡Vamos! 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 ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Matémoslo! ¡Cuidado! ¡Corre Isaac! ¡Rápido! ¡Sube al coche! ¡Sube al coche! Este que está abierto ¿No? ¿Se supone? ¿He's the base? ¡Vamos! ¡Todo esto! ¡Se debe abierto! ¡Polete al coche! ¡Isak! ¡Vamos! ¡Ponte a cubierto! ¡Aaah! Se está ahí esperando ¡Sube al coche! ¡Fuego! ¡Vamos! 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 Resuertos, necesito refuerzos ¿Qué es eso? Están protegiendo municiones ¿En serio? No, no soy yo Son uniólogos ¿Por qué intentan matarnos? A ti, intentan matarte a ti ¿Qué? Yo puedo hacer la gushal de ahí Y tierra al pico ¿Dónde estás, hermano? Estoy al lado de mí Al lado de mí ¿Quién es que está al lado mío? No sé, parece que no te decía ¿Va a ver un enemigo? Ah, bueno Botequín 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 Parece que la munición que votan La podemos recoger los dos Sí Cae tanto para ti Como para mí ¿Quiénes son esos? ¿Por qué quieren matarnos? ¿Por qué quieren matarnos? Por eso eres una amenaza para su plan ¿Su plan? Una profecía apocalíptica basada en las efigías ¿Convergencia? Sí, Eli cree que puedes detenerla ¿Ella ha desaparecido y os han seguido? Sí, me han dejado del edificio desde Zerkorn Te espero un equipo de infracción ¿Dónde está ahí, Pelón? Otra estoy yo Aquí podemos grabar Y aquí podemos Tunear A ver Unete con Norton Tengo la plasma ¿Cómo entró acá, güey? ¿Ve si te dice cómo entrar ahí? ¿A la Al No hay Esto es para grabar o no? ¿Aquí cómo se entra, güey? ¿Te dice algo? No, me parece que está mal O capaz que Bueno, ahora todavía no Ay, ese ¿Hace un espíritu, Julián? Sí ¿Eso no lo hacía antes, güey? Bueno Bueno, vámonos Quería desbloquear el arma, Julián Que Que saqué En el Dice Bay 2 ¿Ha visto a este hombre? ¿Dónde está? ¡Oh, hijo de puta! ¡Para, para, para! ¡No, no lo mates! ¡Cabrón! ¡Qué suerte! ¡Chala, auto! Sí, mierda La autopista Vehículos no tripulados No frenan ante nadie Chala, corazón Y las unidades de estabilización Podemos ralentizar el tráfico y cruzar Ralentizar el tráfico y cruzar No sé si no era lo que quería hacer, pero bueno No sé si no era lo que quería hacer, pero bueno Se ralentizó todo Sube de nuevo Sube de nuevo ¿Voy a subir, güey? ¡Equipo 3! ¡Voy a subir, güey! Ah, sí, está pegado a la hueá O sea, es que hay un botón Que te vas a apuntar todo el rato ¿Cachai? Pero no Así que botón es que hueá Es que voy caminando apuntando Es cero, güey Ahora sí Me ha desgachado ¿Cuál era el final del balón? El de mayúscula Con el mayúsculo Con el mayúsculo va siempre apuntando Pero no voy a hacer nada más que Sube de nuevo Sube de nuevo ¡Voy a subir, güey! 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 ¿Cómo es que se quegar, güey? ¡Hay que cagar, güey! ¡Con mis armas, mucha, no! ¿O qué? Tengo harta munición de este ¡Oh! Ese no te explico, pasó la unilogía, güey Hermanos y hermanas, la era del hombre se ha traído. Somos demasiados y los recursos se escasean. Las corporaciones a las que antaño confiamos nuestro dinero lo han desniferrado. Los gobiernos a los que confiamos nuestro futuro lo han salteado. Por su causa estamos muertos. Pero no temáis, pues hay esmeranza. Como prometió el profeta Michael Alba, la iglesia negra tiene un plan para todos vosotros. Nos rescatará de nuestra miserable existencia y seremos uno. Unidos tanto el cuerpo como el espíritu, nuestra unidad será nuestra salvación. Seguiremos viviendo, no como hombres, sino como Dios. La iglesia de la uniólogía os aguarda, amigos míos. Renegad a los chiquetes de esta vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué derrocaran? Saca alguna cosa ¿Danny cree que los experimentos con las efigies son una herejía? ¿Te imaginarás lo que opina? ¿Has llegado al punto de inspección? No estoy llegando Estamos muertos Cache este hueón pobre diablo ¿Está bien? ¿Está bien? No te puedo disparar No te puedo disparar Este sigue vivo ¿Y tú? ¡Moli! ¡Hijo de puta! ¡Qué estilo! No malgastes energías Estarás muerto en pocos minutos ¡Levántalo! Quiero que veas una cosa Mira ¿Ves eso? Es un laboratorio de pruebas de efigies Los hay en las principales colonias y bases ¿Qué quieres de mí? Como parte del programa de pruebas de las efigies Tú ayudaste a crearlas Y hoy, Isaac Tú serás testigo de cómo las libero ¡No! ¡No! ¡Nos matarás a todos! La muerte es sólo el comienzo Isaac La naturaleza debe seguir su curso Y no permitiré que ni tú ni nadie lo detenga Vesta al frente, Isaac Presta atención ¡Qué bueno! ¡Uh! ¡Hijo de puta! Y ahora te unirás al ciclo del renacimiento ¡Oh! ¡Soy muy lloro, weón! ¡Hey amigo! ¡Te encuentras bien! ¡Ya! ¡Joder! de una pila cadáver, weón ¡Uf! ¡And god! ¡ critical health! ¡Ah! ¡Oh! Ay madre de esos weón ¡Ajúrate, weón! ¡Oh, Dios! Wow Que maldito Cúrate Se está amarillo Depare de la cuchadra No, 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 no pasó nada, había apretado el botón para irme a la escritura. ¿Puedes curarte, güey? ¿Puedes curarte? Sí, 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 con la Q. También puedes congelar a los enemigos, ¿eh? ¿Cómo? Así, mira, cuando venga. Sí, con la CEO, ¿no? Sí, pero apunta. Porque son muchos. ¿El da que sabes? ¿El da que sabes? ¿El da que? Vamos. Vamos para acá. Hay tanta wea, wea Definitivamente la munición no es que sea, wea ¡Eh! Wea, hay mucha munición, wea Yo creo que está en normal la cara Debería haberlo puesto a nuestro nivel, quizá Quizá, quizá no Porque el cuerpo hay que, hay que, el timorso hay que Va a llegar un momento en que la munición se iba a casi a aparecer ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! Joder, de acuerdo, voy para allá con el Eudora Vosotros salid de la ciudad Eh, y los trenes de la estación Washington Podemos coger uno ¿Y cómo coño vamos a hacer eso? Espechad algo, nos vemos en... ¿Dónde está el traje de ICE, de acuerdo? Eh... ¿Puedo hacer seguridad en el test? ¿Puedo hacer seguridad en el test? ¡Uy, guan, ya está invadiendo acá! ¿Sabéis que veo otra de estas rupturas, weón? ¿Qué? ¿Veo otra de estas weas? No lo puedo, no. ¡Uy! ¡Cuanchito madre! No, no sé, weón. Con él, generalmente, es la wea, weón. Ya la digo, weón. Pero, piensa igual de que... Hay que escapar de la ciudad. Explota una bomba nuclear en la ciudad y... ¡Jaja! ¡Hacemos! ¿Cómo se está? ¡F***, weón! ¡Muliciones en la cara, tomando! ¡Mira, weón! ¡Nicky, vicky! ¡No! ¡Sala! ¡Voy, tú! ¡Muliciones en la cara! ¡Sí, son llenas! ¡Increíble, weón! ¡Después... ...Pondo que yo le voy a dar la... ...¡O un cartucho! ¡Oh! ¡Sargando! ¡Uy! ¡Este es muy fuerte! ¡Uy! ¡Este es muy fuerte! ¡Esto lo tengo, barro! ¡Puedo ver, señor, por atrás! ¡Corre los condenados! ¡Puedo ver! ¡Esto se parece a Iniesta! ¡Iniesta es una película! ¡Vamos! 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 Locomotor en posición. Acople el vagón de combustible antes de iniciar la secuencia de salida. ¿Cuál se activaba? ¿Cómo activa? Lo verás. Será lo único en movimiento. Vale, encendido. Me aproximaré cuando salgáis de la ciudad. Estad preparados. Recogeros será complicado. ¿Estamos ahí? Espera. Vamos, por acá. ¿Puedes decirme algo de la desaparición de él? ¿Ahora mismo? ¿Dónde la vieron por última vez? ¿Podría seguir con vida? Estábamos en la estación Keyhole. Realizó un ultrasalto a unas coordenadas secretas y perdimos el contacto. ¿Para hacer un poquito de ejercicio? Imagino que seguirá con vida. Y muy cabreada porque aún no la hemos encontrado. Entonces hay que buscar a la mina. A la que salió en el Despair 2. A la que quedó como... Ok. What the fuck? Oh, no. ¡Corre, casullo! ¡Caballería! ¿Qué nave es Eleutora? Esa grande que te ha pasado. Fuerte aquí arriba. Mierda. La batería principal. Isaac, mueve el culo y sube. Ha, ¿por qué no salta? Tiene que bajar por escalera el culo. No, porque tiene un traje como de 40 kilos. No va a saltar el carchisóro. Ahora o nunca, Isaac. ¡Vamos! ¡Está bueno! ¡Lantamiento en 5, 4, 3! ¡Ayuda! ¡No! ¡Ey amigo! ¡Qué grande! ¡Oh, coño! ¡Tengo que abrirse! ¡Capital! ¡Lo tengo! ¡Ságanos de aquí! ¡Ya! Hemos saltado a libre espacio Saltamos a libre espacio Así como... Star Wars Star Trek, todo la mierda ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Mi hijo? ¡Qué guapo! ¿Lo dejaste atrás? ¡Está muerto! ¡Pfff! ¡Suavecito! ¡Lo siento! ¡Ya! ¡No lo sientes! ¡No lo sientes! ¡No somos amigos! Te quemó yo una crema y era así ¡Gracias por rescatarme antes! ¡Pon más empeño la próxima vez! ¡A ver! ¿Te ha despertado Isaac? ¡Sí! ¡Bien! ¡Estamos llegando! ¡Movele el culo hasta el puente! ¡Ya lo has oído! ¡De puta soy! ¡Vamos a dejar este gameplay hasta acá! ¡En el capítulo 2! ¡Solo ante el peligro! ¡Ya! ¡Buena weón! ¡Eres un pesado! ¡Cuchito madre! ¡Parece el mandril! ¡Culeo! ¡A ver! 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 ¡A ver!